Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Bueno, ya estamos ya en la resaca después de estas elecciones generales y ya estamos trabajando ya en las elecciones locales. Así estamos, del 26 de mayo. De hecho, casi la gran mayoría de las entrevistas que se hagan desde aquí hasta esa fecha van a tener un componente político porque también ahora sí ya, bueno, hará falta pactos a nivel nacional, pero está claro que ya se empieza a hablar en clave local. Por eso hoy nos vamos a ir al municipio de Llaiza y vamos a hablar con quien es uno de los posibles aspirantes a esa alcaldía. No en vano es candidato por el Partido Popular al Ayuntamiento de Llaiza. Estoy hablando de Juan Monzón, que al pobre le ha tocado recibir un poco, se incorpora a un partido que ha recibido un poco de varapalo. Pero bueno, vamos a hablar al principio un poco de eso y después de su propia candidatura. Si me parece, empezamos a hablar con Juan Monzón. Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Te pasaste por la sede la noche electoral? La verdad es que no pudimos porque estuvimos hasta tarde en el colegio de UGA retirando las actas y se demoró por cuestión de alguna problemática en una de las mesas y se nos alargó hasta la una y pico, casi dos de la mañana y no tuvimos la ocasión de subir para estar apoyando a los compañeros. Para poner el hombro casi, para que... Bueno, se gane o se pierda. Esto hay que aceptarlo como viene. El pueblo ha hablado y hay que respetar las decisiones que se han tomado. Por supuesto. ¿Cómo están los ánimos en general con los compañeros? Antes te oía una llamada, no sé si con Joel, al resto de candidatos. Muy bien, muy bien. Hombre, dentro de esa tristeza de no conseguir aquel reto que nosotros nos proponíamos, que tener a nuestro presidente Pablo Casado al frente del gobierno de España y por supuesto, cómo no, a nuestro compañero Joel, porque nos iba a facilitar a nuestra formación política si en un momento dado tenemos representación en los diferentes ayuntamientos e incluso en el Cabildo de trabajar de la mano para resolver todo aquello que puede ayudarnos un senador allí en Madrid. Pero bueno, felicitar al senador que ha ganado y seguiremos en la línea de seguir trabajando. El propio Joel, ¿no? Tuvo el acto, el detalle de incluso felicitar personalmente en la propia sede a Manuel Fajardo. Sí, eso demuestra la altura política y la altura de persona que tiene Joel, ¿no? Una persona que respeta, respeta y acepta este resultado. La verdad que sí, fair play. A ver, llevas poco tiempo en el Partido Popular, pero tú eres analizado la política como cualquier vecino y también como hombre activo. Este descalabro electoral, ¿por qué hay que hablarlo así? No voy a pedirte ahora todas las explicaciones a ti, pero ya digo, está tan cerca las elecciones. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué se le ha castigado tanto al Partido Popular? Bueno, la aparición de Vox es evidente, ¿no? Es evidente. De hecho, la aparición de Vox no... Nosotros lo veníamos diciendo, nuestro presidente Pablo Casado cuando estuvo aquí recientemente en Lanzarote, pues lo dijo, la división del voto de la derecha va a provocar, facilitar un gobierno del PSOE, en este caso de Pedro Sánchez. Así ha sido. No hemos mentido. Se dijo la verdad en ese momento. Pero bueno, también tenemos que reflexionar y ver por qué hemos perdido ese gran apoyo y tomar nota y ponernos a trabajar. Somos un equipo de personas trabajadoras que creemos en lo que estamos trabajando y vamos a seguir demostrando, demostrando ya no solo con promesa, sino con trabajo y con realidad de tener un equipo y decisiones y fórmulas posibles para poder, en este caso, liderar un posible gobierno de España dentro de cuatro años, trabajaremos en la oposición para demostrar que lo que se hizo en su momento no era tan malo. Claro. Vamos a ir ya haciendo la transición hacia las preguntas que también te interesan más a ti, que es lo municipal. Pero todavía en clave electoral, esas mareas que llegan tan fuertes de la península, en este caso viene contraria o vino contraria para las generales, ¿te puede perjudicar a tu candidatura, a las municipales? Para nada, para nada. Yo estoy totalmente convencido. Ahora el panorama se abre de otra manera y es otra forma. Ahora todos lo sabemos, incluso la clase política y nuestros vecinos de la isla, saben perfectamente que nada tiene que ver unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas y al cabildo con unas elecciones generales. Nada tiene que ver. Muchas veces se tiene más fuerza en una formación política el grupo de personas y el candidato que va a esa institución que las propias siglas políticas. Ayuda, las siglas políticas ayudan, pero yo estoy tremendamente tranquilo porque me siento tremendamente orgulloso del equipo que tengo, el equipo que encabeza la lista de los populares en Yaisa y del trabajo que yo también he realizado hasta la fecha. No hay que olvidar de que yo he estado cuatro años como concejal en la oposición y lo único que he hecho a lo largo de estos cuatro años, desde el primer momento que tomé el acta de posición como concejal, es trabajar, trabajar, escuchar y aportar innumerables, innumerables. Y yo creo y bueno, creo no, estoy seguro y me siento orgulloso de así decirlo, de que he sido el único concejal de la oposición que hemos llevado prácticamente más de 30 y pico mociones a los diferentes plenos de problemáticas reales del municipio. No mociones que me manden la formación política de otras instituciones, llámese cabildo o gobierno de Canarias o gobierno central, sino mociones que él he presentado en base a problemáticas que existen en nuestro municipio para aportar y ayudar en nuestro municipio a solucionarlo. Eso nadie me lo puede decir igual que innumerables escritos pidiendo documentación para analizar la realidad de las cosas y dónde podemos aportar y ayudar y las críticas también dentro de una línea constructiva de las decisiones que estaban tomando el grupo de gobierno o de la dejadez de lo que en un momento dado se estaba haciendo. Me imagino, y sobre todo tú porque también no has sido del aparato del Partido Popular porque no lo eras hasta hace nada, tú entiendo que vas a querer vender más tu persona que las siglas. Y no lo digo solo porque encima han tenido malos resultados el Partido Popular, sino que también además de que no tenía tampoco mucha implantación de últimas el Partido Popular en Yaiza, sobre todo en las locales. Y por otro lado porque ya has hecho el trabajo desde otro partido. No sé si ahí vas a tener que hacer una estrategia particular. Como he dicho anteriormente, yo personalmente como concejal en la oposición he hecho un trabajo independientemente de las siglas. Es decir, yo creo que va en la persona. En la persona que se cree que está capacitado y que tiene las ganas necesarias para aportar, a mejorar, en este caso, mi municipio. Eso es lo que a mí me preocupa. Evidentemente tienes que ir con unas siglas políticas a presentarte unas elecciones para poder estar ahí al frente y solucionar y aportar. Pero yo insisto, yo agradezco tremendamente la oportunidad que me ha dado el Partido Popular. Esa oportunidad y ese respeto que ha tenido, ya no solo hacia mí, sino al grupo completo que formábamos parte de otra formación política y que ahora mismo estamos todos ellos trabajando en este nuevo proyecto. En este nuevo proyecto por y para Yaiza. No para una sigla, sino por y para Yaiza. Agradeciendo a que las siglas nos ayuden a conseguir ese reto. Esa oportunidad no se me dio después de haber hecho todo ese gran trabajo. No se me dio y no se me quiso dar estando en la otra formación política, en las otras siglas. Por lo tanto, las siglas a veces no es lo importante, sino es la persona que quiera realmente trabajar y del equipo que se rodee. Vale. Vamos a ir hablando de cuestiones que nosotros también muchas veces te hemos reclamado tu opinión porque ha habido problemas en el municipio. Y claro, quiero saber qué respuestas tienes tú para esos problemas porque a veces dicen que es fácil ver los toros desde la barrera. En el caso contrario, ¿qué por pondría? En primer lugar, el tema de los ocupas, que todavía sigue habiendo ahí una masa poblacional en la sombra, que no se sabe bien y es muy grande lo que está empleada blanca. Tú lo has denunciado, eso está bien, pero ¿qué propondrías tú? ¿Qué podrías hacer tú que no ha hecho el grupo de gobierno? Bueno, muchas veces los ocupas, ya se dijo en numerosas ocasiones, lo hemos hablado en numerosas ocasiones, hay ocupas que realmente pues tienen esa cara dura de ocupar una vivienda porque sí. Pero después hay otros que es por mucha necesidad de no verse durmiendo en la calle en un banco porque no tiene, que yo no voy a justificar el que ocupe una vivienda de un propietario para hacer eso, pero sí analizar por qué motivo eso ocupa y llega a esa situación y qué podemos hacer desde la administración pública, en este caso, desde nuestro ayuntamiento, para evitar eso. Pues en este caso la vivienda pública es una faceta pendiente por hacer y que no se ha hecho y que este grupo de gobierno actual no ha apostado, ni en esta legislatura que ya va a terminar, ni en la pasada, gobernando las mismas siglas políticas o el mismo grupo de personas. No hay en el plan general una bolsa de suelo que se pueda habilitar y ceder al gobierno de Canarias para tener vivienda pública, que es una necesidad actual. Lo hemos visto con el alquiler vacacional. Eso ha provocado, eso ha provocado de que el propietario decida alquilarla vacacionalmente, que está en su legítimo derecho y esa persona pues se vea en la calle. Lamentablemente a día de hoy vemos cómo tenemos vecinos que tienen un puesto de trabajo en Yaisa, pero no tienen donde vivir y renuncian a ese puesto de trabajo. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié y ahí es donde nosotros vamos a hacer todo lo posible y vamos a actuar y nos comprometemos y porque lo hemos elevado ya con una moción. Vamos a hablar de realidades y de cosas que hemos hecho, no vamos a hacer promesas que queden en vano. Nosotros elevamos a este pleno, al pleno municipal de Yaisa, una moción para que se hiciera una modificación puntual del plan general que se aprobó, no hace mucho, en el 2014, para dotar de suelo público, de bolsa de suelo público para esa vivienda pública. Pues eso lo vamos a llevar a cabo si yo sigo, si yo estoy al frente de esa institución y consigo tener esa representación y ese apoyo de nuestros vecinos. Vale, pero para quitar también a la gente, porque se hablaba de miles de personas que hay allí y eso no están todos tan necesitados. Mucha gente, como dices tú, está trabajando y es la manera que ha encontrado para quedarse, pero es una ilegalidad, además de todo lo que podría pasar ahí. Bueno, pues para eso hay solución y creo, y hasta ahora también hay que reconocer las cosas, el grupo de gobierno ha actuado, después de toda la oleada que se nos ha venido y siendo noticia a nivel nacional de la ocupación de Ocupa, se ha actuado y se ha, pues bueno, de una vez por todas legalizado o dado las diferentes pertinentes licencias oportunas para que ese propietario, en este caso muchas veces banco, puedan, pues, poner esa, activar esa vivienda y venderla, ¿no? Todo eso se ha ido activando. ¿Se ha ido avanzando? Sí, se ha ido avanzando, sí, sí, eso hay que decirlo a las cosas como son, se ha ido avanzando, pero también hay que hacer mucho más, ¿no? Y en ese aspecto, en esa línea hay que trabajar. Vale, perfecto. La basura, también ha sido muy crítico con la basura. Yo no sé en qué situación está, no sé si consideras que la nueva concesión, la retirada de Hernández Bello, ya con esto está solucionado o sigues criticando que no es lo correcto para una localidad como playa blanca o incluso como Yaisen. A sabiendas de que esto es algo provisional y que se ha dado 16 meses para que esta nueva empresa, Urbacer, sea la responsable de gestionar durante 16 meses la recogida de basura, entiendo yo que lo harán en las mejores condiciones posibles. También es verdad que el mismo personal que antes se quejaba con la empresa de Hernández Bello por el trato que se le estaba dando y cómo se le estaba tratando al personal laboral, ahora mismo se está quejando de la empresa que actualmente está... Los trabajadores fueron subrogados, entiendo. Sí, subrogados por esta empresa, pero al mismo tiempo ya estos trabajadores siguen teniendo y tienen problemas con la empresa actual, ¿no? Esto es algo, espero que se solucione, pero por supuesto que nosotros, el Partido Popular en Yaisa va a apostar por tener, sacar a licitación unos pliegos de condiciones que no sé si llegaremos a tiempo o no, porque entiendo que se está elaborando para sacarlo, como he dicho, tenemos un plazo de 16 meses para sacar la licitación y adjudicarlo, pero espero y deseo, así se lo he trasladado yo al grupo de gobierno, de que sean unos pliegos de condiciones ambiciosos, acorde a las necesidades reales que tenemos en el momento actual del municipio, ¿no? Y sobre todo potenciar la zona turística y el posible crecimiento turístico que podemos tener con esas adjudicaciones de licencia para hacer diferentes hoteles a lo largo del territorio de Playa Blanca. Que sea una licitación acorde. Nosotros ponemos como ejemplo el convenio firmado en el municipio de Tías, ¿no? Eso creo que es un ejemplo moderno y eficaz y está funcionando, ¿no? Muy bien, me parece. Propuesta. Ya una última pregunta y luego ya pasamos un poco más a las propuestas que tú quieres lanzar porque tendrás otras muchas cuestiones. El tema de, lo has criticado tú también otras veces y no sé cómo está ahora, la zona comercial de Playa Blanca. No sé si se han intentado, no sé si hay cuestiones de reactivarla porque tú, por ejemplo, has sido crítico, ¿no? Como que además conoces bien esa zona. Como que se estaba como apagando. No sé si tienes ese mismo concepto todavía y qué harías tú para evitar. Bueno, lamentablemente todos sabemos el turismo que recibimos en la isla de Lanzarote. Por mucho que nos digan que el gasto ha incrementado de ese turista que llega aquí, la realidad es que no llega a todos por igual, ¿no? Al sector extrahotelero, al comercio, al pacista. Esta mañana estuve hablando con unos taxistas en Playa Blanca y me decían que están peor que nunca. Es decir, se han adjudicado más licencias, pero sí por la necesidad, la necesidad y son licencias que sí puedo orgullosamente decirlo a boca llena de que son licencias que se han otorgado gracias a una moción que yo elevé al pleno donde decíamos y así se elevó en esa moción donde había una deficiencia de tener taxis con rampa adaptado a las personas con movilidad reducida. No había en ese momento, ¿no? Habían dos, pero uno prácticamente no estaba operativo y estaba operativo uno y trabajaba de turno de mañana y por la tarde noche no existía un vehículo que pueda facilitar y dotar de ese servicio. Pues actualmente hay seis vehículos nuevos donde se viene a dar esa solución rampa para personas con movilidad reducida y al mismo tiempo se amplía lo que es la capacidad de tener un taxi de siete, incluso de nueve plazas, ¿no? Para que la competencia, como ellos nos decían, no se lleven pues ese cliente que pueden dar el servicio a ellos, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntaba, se nota, se nota cómo el turismo, ese turismo que nos está llegando no genera, no genera economía extrahotelera. Yo recientemente he visto la semana pasada en una calle céntrica de la zona turística en Playa Blanca, como es la calle Limones, el paseo Limones, han cerrado dos, tres establecimientos. Incluso me sorprende que establecimientos, por ejemplo, Comercio Chino, que son de los que más aguanta el tirón, pues han cerrado. Por algo será, ¿no? Y yo le digo que, insisto, que el turismo que nos está llegando no es un turismo que se merece. La isla de Lanzarote no es un turismo que se merece en el municipio de Yaiza y que tenemos que trabajar en la línea de cómo dinamizar y cómo dar, hacer atractivo a que venga ese turismo de calidad. Y alternativas a otro turismo diferente. ¿Y cómo hace, Juan? Porque también yo me imagino que todo el mundo lo intenta. Sí, lo intenta. Mira, hay un turismo, por ejemplo, el turismo de deporte. No tenemos instalaciones deportivas acorde a poder hacer algún evento deportivo en nuestro municipio de Yaiza. Ya no lo tenemos ni siquiera para nuestras escuelas deportivas como para traer un turismo deportivo, por ejemplo, a nuestro municipio. Es inviable. Pues hay que actuar, hay que hacer, hay que hacer instalaciones deportivas, ya no solo de la mano. ¿Ese campo de golf? ¿Qué pasó con el campo de golf que se decía? Pues está, parece ser que tiene esa licencia, pero está ahí pendiente, no sé, esas iniciativas privadas que tendrán que ser el promotor. Pero ir de la mano. La administración no solo tiene que ser la administración la que tenga que dotar de todas aquellas carencias, sino podemos ir de la mano, ir de la mano de la administración, de los entes privados para poder trabajar en conjunto y dotar a nuestro municipio de aquello que se merece y que podemos apostar para dar esa calidad turística. Yo voy a apostar y voy a avalar una propuesta que tiene un empresario que quiere hacer un complejo hotelero en primera línea de mar en Playa Blanca, donde sea un complejo que esté adaptado para toda aquella persona con movilidad reducida. Es algo pionero, no existe en Lanzarote. Tanto las duchas, las habitaciones, los accesos, los accesos a piscina, todo ese complejo. Hay alternativa, hay que apostar por ello. Yo, si soy alcalde, voy a apostar. Voy a apostar para que esas iniciativas se pongan en marcha. No va a ser la administración la que vaya a bloquear ese tipo de iniciativas. Porque ese tipo de iniciativas, cuando se pongan en marcha, estoy convencido que genera turismo también alternativo y de calidad, seguro. Y el deportivo también. Lo vemos en diferentes islas o a lo largo del territorio. La gente está dispuesta a pagar más por un buen servicio. Exactamente. Yo no voy a permitir, si soy alcalde, de ver, como se ve a día de hoy, de que un turista vaya con su teléfono, usándolo como linterna para acceder a la zona de su hotel, por los paseos públicos. Yo no lo voy a permitir, si soy alcalde. Yo voy a hacer un plan de choque para que eso no suceda. De iluminación. Exactamente, sí. Pues eso, por ahí, por lo básico, se va generando también esa calidad que tenemos que demostrar, ya no solo al turismo que sea un turismo de calidad, sino apostar primero nosotros por dar esa calidad y dar esa imagen turística de calidad. Hay mucho por hacer. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Una cosa, el otro día lo vi en unas imágenes, en un documental. Ah, sí, ahora con lo de César Manrique, no sé si era el de este Taro, eco de Manrique, algo así se llamaba, uno ya hecho hace tiempo. Y el edificio, el esqueleto ese de ahí por Pechigueras. ¿Hay posibilidad de quitar eso? Porque nadie se queja, mira que hay movimientos ecologistas y tal en la isla, pero nadie se queja de ese. Se quejan del Princesa Yaiza o se quejan del volcán o de otros, no quiero tampoco decir nombres. Se quejan de hoteles buenos y no se quejan de ese. La verdad es que ese hotel está, incluso yo por lo que he podido informarme y he leído, hay una sentencia, una sentencia de ejecución de derribo, pero de hace muchísimos años. Lo que pasa es que, claro, todos miramos para otro lado porque ¿quién paga? Que el derribo lo hace el ayuntamiento con el coste que lleva. Gobierno de Canarias, Cabildo, Lanzarote, ¿quién lo hace? El propietario parece ser que ha desaparecido o ese supuesto propietario o esa empresa que estaba vinculado como propietario ha desaparecido. ¿A quién le reclamamos? Hay que tomar medidas. Para eso hay que trabajar de la mano del Cabildo y de Gobierno de Canarias para, pues igual podemos buscar soluciones de no dar esa imagen, ¿no? Pero el que pasa por allí y yo paso a menudo, eso no está dando... Sería mérito de un alcalde que dijera, pues busco la financiación, aunque es uno de los problemas que tenemos y que hay que buscar soluciones. Por eso vamos a trabajar. Yo me diría que hace a eso y ahí sigue y nadie se queja de esa instalación. Sí, pues hay que actuar con respecto a eso y buscar soluciones, por supuesto que sí. Ya casi estamos en el tiempo. Tienes un minuto, un minuto y medio, como tipo, como los debates televisivos para... Ya has dicho alguna de las propuestas, ya has ido hablando, pero sintetiza si quieres, porque luego tengo dos o tres preguntas de qué pasaría si... con resultados electorales, ¿no? Pero si quieres condensar en un minuto, un minuto y medio lo que serían tus principales propuestas. Sí. Primero, mejorar la oficina técnica, dotar a la oficina técnica municipal, que no hemos quejado en numerosas ocasiones, de recursos humanos y sobre todo de las infraestructuras que tienes actualmente, recursos humanos y de personal. Es decir, los recursos humanos, lo que estamos hablando es personal, cualificado para que pueda agilizarse toda aquella documentación y no puede llegar cualquier persona que tenga una iniciativa, sea vecino, sea empresario, para solicitar algún tipo de licencia y se demore un año, un año y pico, dos años, o se canse ese propietario y esa financiación o ese dinero que quería aportar a nuestro municipio se vaya afuera. No lo podemos permitir porque eso genera riqueza y genera empleo en nuestro municipio. Eso es importante. Por supuesto, nosotros vamos a proponer una modificación de los planes parciales con una modificación puntual de los planes parciales en los planes de actuación. Los planes de actuación que se pintaron en el plan general de 2014 perjudica gravemente a muchísimos vecinos de todos los pagos alrededor de nuestro municipio. Vamos a actuar, vamos a darle soluciones. No vamos a bloquearle como actualmente se está bloqueando con esos planes de actuación. No lo vamos a bloquear, vamos a darle solución. Por supuesto, la bajada del IBI. Nosotros somos conscientes, las arcas municipales, se presume, este grupo de gobierno que está ensaneada, por lo tanto podemos hacer un esfuerzo para quitarle presión fiscal a nuestros vecinos y vamos a bajar el IBI. Siendo coherente con aquel discurso que hemos llevado a lo largo de cuatro años de bajar, se lo hemos propuesto, bajar el tipo impositivo al mínimo posible. Lo hace en Tía con un presupuesto más o menos similar. Se puede llevar a cabo. Tenemos la viabilidad y el estudio para que se lleve a cabo. Vamos a dar salida a esos niños de cero a tres años que no tenemos guardería municipal y que nunca termina de abrirse y que en todos los programas electorales vamos a ver estos partidos políticos que se presentan todos ellos decir y proponer vamos a abrir la guardería municipal, pero una guardería municipal que a corto plazo es inviable. Hay que hacer muchas adaptaciones dentro de esa guardería para que esté acorde a la legalidad vigente para que se pueda poner en marcha y abrir. Nosotros lo que proponemos es que a lo largo de nuestro municipio hay guarderías privadas. Vamos a dotar de un bono social para que esos niños de cero a tres años y las familias más necesitadas que necesiten de esa guardería para que ellos puedan seguir trabajando y generar economía y tengan su puesto de trabajo y no lo pierdan. Vamos a dar un bono social para los niños en las guarderías en colaboración con las guarderías privadas para que así puedan costearse ese gasto por esa guardería. Numerosas propuestas. La vivienda que ya lo dije antes, la generación, crear el empleo dotando de turismo de calidad y haciendo diferentes iniciativas políticas podemos crear empleo. En el empleo de calidad, por supuesto. La limpieza, la limpieza a lo largo del territorio, los márgenes de carretera. Antes presumíamos a lo largo de muchos años de la limpieza, la belleza del municipio de Yaisa en las rotondas, los jardines, etcétera. Eso ha decaído. Pues hay que recuperarlo. Hay que volver a recuperar todo ese tipo de limpiezas. ¿Y la seguridad? Porque Playa Blanca también ha tenido problemas de seguridad. La seguridad también. Nosotros lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Dotar de mayores vehículos, mejores vehículos de personal, incrementar la plantilla de la policía municipal e incluso apostar, siempre lo hemos dicho, apostar, ceder suelo a la Guardia Civil para que de una vez por todas el cuartel de la Guardia Civil tiene que estar instalado, instalado en Playa Blanca, que es donde más presencia se necesita, donde más presencia tiene que existir. Es decir, por tener, tenemos numerosas en todos los ámbitos sociales, en educación, en sanidad, la ampliación, hacer realidad la ampliación del centro de salud de Yaisa, que no termina, lo prometen, pero no terminan de ejecutarse. Pues la finalización y poner en marcha las instalaciones deportivas que son necesarias. Nosotros no vamos a apostar solo por crear un pabellón deportivo, sino por crear una ciudad deportiva donde dentro de esa ciudad deportiva esté todo. Esté todo y demos oportunidad a todos los ámbitos, los colectivos deportivos que quieran desarrollar actividades. Vale, pues lo digo porque, Juan, vas a tener también oportunidad de debatir aquí. Creo que se están preparando debates y probablemente tengas alguna otra cita si no es aquí en el Café de Periodistas. Como has visto, tenemos muchísimas cosas. A lo largo de cuatro años hemos trabajado y tenemos muchísimas cosas donde, cómo aportar y cómo mejorar nuestro municipio. Perfecto, tendrás más oportunidades también de explicarte. Última ya pregunta. En el ámbito local, ya me dijiste un poco que tú crees que no te voy a preguntar por si el PSOE puede ser ahora el enemigo a batir, porque ya has explicado que está más vinculado. Pero, evidentemente, Vox y Ciudadanos están en el margen, en el espectro del Partido Popular. Así se lo has analizado en la derecha. ¿Crees que esa fragmentación del voto que le ha perjudicado al Partido Popular a nivel nacional le puede perjudicar en los municipios? Yo estoy convencido que no. Como dije anteriormente, ahora es otra guerra diferente. ¿Votó a gente a Vox en el municipio? Sí, sí, sí. Hay votos de Vox, igual que hay votos de Ciudadanos, igual que hay votos de todas las formaciones políticas. Más bien el voto fue vinculado a la izquierda, acá a la derecha, pero sí, existen esos votos. Y, por supuesto, yo voy a respetar lo que los vecinos decidan allá cuando quieran depositar el voto. Pero lo que yo insisto y lo que yo digo, ahora aparecen muchos candidatos en diferentes partidos políticos que llegan seis meses antes de una elección y lo más fácil es apuntarse al carro de un partido político que está en auge y que puede hacerlo ganar o llegar a ser concejal o alcalde. Yo he asumido el reto valientemente de independientemente de que el Partido Popular en Yaisa no tenía esa fortaleza. Yo sé de la capacidad que tengo y la fortaleza que tengo de sacrificio de trabajar por el municipio de Yaisa con mi equipo y sabemos de que podemos estar al frente de esa institución y representar con bastante orgullo y gestionar bien esa administración. Por lo tanto, no tengo miedo a otras formaciones políticas que se presenten. El único rival soy yo y mi equipo, que no estemos en la calle, que no seamos capaces de transmitir el trabajo que hemos hecho hasta la fecha y que no seamos capaces de transmitir que tenemos un proyecto real y que estamos centrados únicamente y exclusivamente en Yaisa para solucionar los problemas de Yaisa. ¿Pactarías con Vox, con Podemos? Yo pactaría ahora mismo conmigo mismo. Conmigo mismo y conmigo y con el equipo que ahora mismo está trabajando. El mejor pacto que puedo hacer es con mi equipo. No he entendido eso de cómo se pacta con uno mismo. Conmigo mismo. Es decir, comprometiéndome a mí mismo y al equipo y comprometiendo a mi equipo de a ser capaces de llegar, incluso, ¿por qué no?, a conseguir una mayoría absoluta en un municipio. ¿Por qué no?, si somos capaces de hacer un gran trabajo. Después de pacto, sabes perfectamente que va a ser difícil. ¿La mayoría? ¿Estableces alguna línea roja? Cambio la pregunta. No, no. La línea roja es, nosotros tenemos un programa y nos podemos sentar después de unas elecciones, después de unas elecciones, sentarnos con cualquier formación política para llevar a cabo nuestras ideas en conjunto, si es así, con las ideas que pueda tener otra formación política. Y si ya hemos hecho acuerdo, en aras de, insisto, de mejorar nuestro municipio y contribuir a que el municipio mejore, no tenemos línea roja ninguna. Bueno, perfecto. Pues así lo dejamos, Juan. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme. Gracias. Bueno, las palabras de Juan Monzón. En este caso, candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Yaisa. Le ha tocado a él, le estaba previsto y, claro, los resultados que hubo. Bueno, él se ha defendido, ha hablado, lógicamente, de esa fragmentación, de esa aparición de Vox, le ha perjudicado. Pero él cree que, de aquí a las municipales, porque ya estamos haciendo las entrevistas en clave electoral municipal, pues él dice que cree que no tiene por qué perjudicarse. Lógicamente, dice que esas fuerzas se presentan en el municipio y gente podrá votar. Él cree, confía en ese equipo, dice que puede llegar, dice que no establece líneas rojas para futuros pactos, que es verdad lo que también dice, que las conversaciones sobre o las preguntas sobre posibles pactos se tendrá que ver según el número de votaciones y también el número, en este caso, de concejales que caigan en cada uno de los partidos. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.